Feliz encuentro, brujas y brujos, dejad los sombreros, dejad las escobas porque empieza la que la red. Bueno, hoy vamos a hablar de astrología. La verdad es que es un tema que me interesa, siempre me ha interesado mucho, pero empecé a estudiarlo en profundidad hace dos años y la verdad es que ha cambiado o, digamos, ha llevado a un nuevo nivel mi forma de entenderme, de entender a las personas, de mi filosofía de vida y de mi práctica mágica. Entonces quería acercaros un poquito este mundo, porque es verdad que a veces me oís hablar o hago apuntes sobre algo a nivel astrológico, pero no es algo de lo que hayamos hablado y entiendo que no todo el mundo a lo mejor sabe o conoce sobre la astrología. Y bueno, me parecía una buena forma también de acercaros de una manera sencilla por dónde empezar, porque es verdad que en la astrología muchas veces cuando abrimos un libro nos abrumamos porque es prácticamente un lenguaje y empezamos a ver muchos conceptos, muchas palabras extrañas y si no hay alguien que a lo mejor te guíe o le echas mucha paciencia, pues a veces puede ser un poco difícil. Eso sí, yo creo que esto es al principio, pero en el momento en el que acostumbras el oído y entiendes unos cuantos arquetipos y conceptos, luego ya es mucho más fácil. Así que que eso no os desanime si es que queréis empezar a estudiar o a investigar sobre la astrología. Entonces, ¿qué es la astrología? Bueno, yo os digo mi forma de entenderlo o mi forma de explicarme, ya sabéis. Y para mí la astrología no deja de ser el conocimiento de los astros en ese sentido y cómo influyen sobre nuestro comportamiento. Más que sobre nuestro comportamiento es cómo nos da la vida diferentes experiencias para que aprendamos. Digamos que rige el proceso de aprendizaje o de evolución del alma. Yo al menos lo entiendo así. No creo ni siento ni he experimentado que nuestra vida esté totalmente condicionada por una carta natal, ni muchísimo menos. Creo que tenemos libre albedrío, pero sí hay herramientas, dones, facilidades, procesos de aprendizaje que de alguna manera el alma ya ha pactado o ha marcado para su evolución en esta encarnación. Y creo que eso es precisamente lo que nos enseña la carta natal. El cómo venimos un poco al mundo, qué plan ha traído el alma y qué espera de nosotros en ese sentido. Cómo lleguemos y lo que hagamos después depende de nosotros. Una carta natal, os voy a poner por aquí un dibujo para que os hagáis una idea. Digamos que es la fotografía del cielo en el momento en el que nacimos. Lo vemos a modo de gráfica, pero sería como una foto a cómo estaban colocados los planetas, según qué constelaciones en el momento exacto del nacimiento. Y es por ello que para calcular nuestra carta natal vamos a necesitar tres datos clave. Uno es la ciudad de nacimiento, en qué parte del mundo estábamos. Otra es la fecha de nacimiento, esas todas las sabemos, nuestro cumpleaños. Y la última, que suele ser la más difícil, es la hora a la que nacimos. La hora determina una parte de la carta, pero digamos que si no tenemos la hora también se puede sacar mucha información. Para que os hagáis una idea, en la carta natal, digamos que hay como tres círculos, vamos a decirlo, tres ejes. Uno serían los signos del Zodíaco, que todos los conocéis, son los signos que dan la vuelta a cada una de las constelaciones. Luego tenemos los planetas, que serían Marte, Mercurio, Saturno, el Sol y la Luna, que se consideran planetas en la astrología. Y luego tenemos las casas, que son esos cuadraditos que vais a ver, o franjas, quesitos, que pone uno, dos, tres, así hasta el doce. Y son las áreas de la vida. Pues una parte representa nuestro aprendizaje, otra parte la salud y los hábitos, otra el trabajo. Cada una de ellas es, digamos que, un área de nuestra vida. Pues la hora va a ser la que nos ayuda a calcular esas áreas y saber en qué signo caen. Si no tenemos la hora, pues obviamente no pasa nada, simplemente no tenemos en cuenta esto y ya está. Por lo tanto, una de las primeras cosas que estaría bien que hagas, si quieres empezar a estudiar astrología o a indagar un poquito, es calcular tu carta natal. Hay libros, al final os voy a dejar un apartado de libros y herramientas de recursos web que os pueden ser muy útiles para empezar. Pero bueno, yo siempre tendría la carta sacada, aunque al principio no entendamos muchas de las cosas y solo me fije en tres puntos. Pero sí está bien tenerla para que, según voy leyendo con los libros, ver si lo veo reflejado en mi carta o dónde tendría que poner el fuego de atención. Es más fácil, cuando estamos estudiando, reconocerlo en nosotros que como idea en general. Por lo tanto, hemos visto que la carta natal se corresponde de planetas que van a ser, digamos, nuestras actitudes o nuestra forma de movernos, pues nuestra capacidad de comunicarnos, nuestra capacidad de ponernos en marcha, nuestros deseos, digamos que son como nuestras herramientas. Vamos a tener las casas, que son las áreas de la vida, y luego vamos a tener los signos, que son energías en general. Todos tenemos los doce signos, todos tenemos energía de cada uno de las constelaciones, cada uno de los signos del horóscopo. Y es aquí donde vamos a entrar en el apartado de desmontando mitos, entre comillas, para aclarar cosas que muchas personas a lo mejor dan por hecho de la astrología, sobre todo a personas más escépticas, y que nos ayudan un poco a entender qué es y qué no es la astrología. La primera de ellas es el tema del horóscopo. Un horóscopo bien hecho, efectivamente, se puede hacer, se puede saber más o menos cómo nos van a influir esos cambios planetarios, pues como cuando, por ejemplo, decimos que está Mercurio retrogrado y todo se pone un poco patas arriba, pues cómo nos afecta ese movimiento de planetas respecto a nuestra carta natal. Por supuesto que es un trabajo que se puede hacer. Ahora bien, ¿qué pasa con los horóscopos generalizados por personas que a lo mejor no son astrólogos, o tienen que ver más con un engañabobos, cosas así? Que a lo mejor para ese horóscopo solo se ha tenido en cuenta tu sol, es decir, ¿qué signo eres? Por fecha de nacimiento, cuando decimos yo soy, por ejemplo, yo soy Aries, ¿no? Pues leo Aries, ahí están viendo sólo cómo afecta a una parte pequeña de mi carta, pero no sólo soy sol, hay un montón de planetas, como hemos visto en la carta, y un montón de historias. Por lo tanto, digamos que son algo a veces bastante genérico, tan genérico que es normal que nos veamos representados en diferentes textos o en diferentes signos. Y es aquí donde viene el siguiente punto, y es que a veces nos da la sensación de que sólo hay 12 personalidades, una por cada signo, y ya está. Todos los Aries son iguales, todos los escorpios son iguales, y todos los leos son iguales. Y la verdad es que no es así, cada persona tiene su propia carta y su propia forma de manifestarla. Por lo tanto, no hay 12 personalidades y ya está. Hay 12 arquetipos que se combinan entre ellos generando infinitas posibilidades de personalidades, eso sí. Pero no sólo 12 únicas formas de entenderlo. Entonces, bueno, creo que esto me parece importante porque, como decíamos antes, probablemente a veces os pueda pasar que veis los típicos drill de Instagram o TikTok de Aries y un comportamiento clásico, Tauro, o cómo reaccionarías, sí, ¿no? Y habrá veces que te sientas muy identificado en tu signo, no deja de ser tu signo, pero puede haber veces que o te sientas identificado con otro signo, o simplemente que no te sientas representado por el que te ha tocado. Y esto ocurre porque, como decíamos antes, no sólo somos nuestro signo solar y ya está. ¿Qué pasa si, volviendo al dibujo de la carta, ¿qué pasa si tengo muchos planetas puestos en escorpio? Por ejemplo, tengo el planeta Mercurio, Saturno, Marte y la Luna, por ejemplo. Todo eso metido en escorpio y, además, me cae en el ascendente, es decir, la línea de la casa 1. Y luego, simplemente, pues tengo el Sol en Libra y ya está. Es muy probable que en muchos comportamientos o muchos tópicos, vamos a decir, del signo de escorpio me vea representado porque en mi carta hay mucha energía de ese signo. Es por eso que os decía que todos tenemos los 12 signos y, depende del equilibrio de la carta, en algunos los tenemos más fuertes que en otros. Una carta, digamos, media o más o menos repartida, pues será normal que el Sol tire mucho, así como el signo de la Luna. Por lo tanto, como último mito, entre comillas, ya os estáis imaginando qué pasa con las típicas tablas de compatibilidad según tu signo. Si partimos de la base de la que estábamos hablando, de que no solo somos nuestro Sol, cuando digo Sol me refiero a nuestra fecha de nacimiento. Si yo no soy solo Aries, no puedo saber con qué signos soy compatible o no, porque a lo mejor tengo mucha energía de otro signo en la carta y, por lo tanto, interfiere. Podemos hacernos una ligera idea a veces, pero esto casi siempre va a tener lagunas. Es verdad que se puede calcular el tema de compatibilidades, por ejemplo, con la astrología. Eso se llama carta de sinastría, en la que se coge las cartas de dos personas, se miran juntas y se ve más o menos qué aprendizaje o qué facilidades y qué dificultades puede haber. Pero no tiene nada que ver con las tablas que yo os digo de los Aries se llevan mal con los bla 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 y se lleva bien con los bla bla bla. Entonces, bueno, no os fíéis de esto cuando lo veáis porque no es así de sencillo, vamos a decir. Os he hablado de tres aspectos que son importantes dentro de la carta. Digamos que lo primero es saber qué signo somos. Eso es básico, creo que casi todos los que estáis aquí sabéis cuál es vuestro signo. El siguiente paso, para dar un poquito más en la astrología e indagar en nuestra personalidad o en nuestra forma de entender el mundo, tiene que ver con otros dos aspectos. Ya hemos visto el sol y ahora tendríamos que fijarnos en la luna y en el ascendente. La luna, digamos que sería el contrario al sol, entre comillas. Si el sol representa nuestra esencia, esa parte más externa, la luna tiene que ver con nuestro mundo interno, con nuestras emociones, nuestros miedos, es el arquetipo de la madre. Entonces, bueno, analizando la luna podemos ver un poco más sobre nuestro mundo emocional. Y el ascendente, que este sí necesitamos la hora para calcularlo, es donde cae la rayita de la casa 1, donde pone el 1 y la rayita siempre viene marcado con una flecha y suele estar, en casi todas las cartas, orientado hacia el oeste. Pues eso sería nuestra forma de arranque. Cuando nosotros nos ponemos en marcha, lo hacemos con esa energía. A veces, por ejemplo, mi profe explicaba algo muy claro, ¿no? Con el sol es una energía con la que nos manejamos bien, estamos cómodos, somos adultos, vamos a decir, y con el ascendente, a veces sí, a veces no. A veces sabemos manejar esa energía y otras veces nos maneja a nosotros, como si fuera más un adolescente. Entonces, esos tres puntos, yo os diría que son los principales para empezar a indagar un poco y a leer sobre los arquetipos. Vale, ahora que hemos visto un poco qué es, qué no es, algunos mitos, vámonos con la parte práctica. Vamos a decir, ¿qué puedes hacer para empezar a estudiar astrología o empezar a tener un poco conocimiento de ello? Yo os diría tres puntos. Entonces, el primero ya hemos hablado de él, que es sacar nuestra carta natal. Os voy a dejar en la descripción del vídeo enlaces interesantes y uno de ellos es dónde podéis calcular vuestra carta natal gratuita. Entonces, vamos a calcular nuestra carta. Ya sabemos que necesitamos la fecha, la ciudad y la hora de nacimiento. Probablemente, bueno, casi siempre las madres y los padres suelen recordar la hora a la que hemos nacido y si no viene en la partida de nacimiento. Es verdad que las personas más jóvenes es más fácil porque hay mayor registro. Las personas que seáis más mayores, sobre todo, sacar cartas más antiguas de la época de la guerra y la posguerra, a veces se dificulta porque no iban al registro en el mismo día, entonces ponían un poco una fecha aleatoria, cosas así. Pero bueno, generalmente la partida de nacimiento casi todo el mundo puede encontrarla. Cuando tenemos nuestra carta, ya vamos a poder ver por dónde empezar. Yo haría tres cosas. La primera sería subrayar o marcar dónde está mi sol, es decir, dónde está el símbolo del sol, lo dejo por aquí en la carta, es este, dónde está, en qué signo está y si tenemos la hora, en qué casa, pero eso para después. Vamos a marcar dónde está nuestra luna, que esta es fácil, el símbolo de la luna, y vamos a marcar dónde está nuestro ascendente, esto es si tenemos la hora exacta, si no lo dejamos pasar, que es una rayita que aparece marcada en la carta hacia el oeste. ¿Qué son estos tres pilares dentro de nuestra personalidad? El sol, digamos que es nuestra esencia, nuestra forma de ser, la parte externa, el que lleva el peso, o la parte más consciente. La luna tiene que ver con el mundo interno, con las emociones y los miedos. Y el ascendente es las herramientas con las que yo arranco. Cuando yo me pongo en marcha, vamos a decir, lo hago desde el ascendente. Es como una herramienta, no está tan controlada como el sol, a veces me saldrá mejor, a veces me saldrá peor, pero sí es una energía que suele estar presente. A veces se ve más en la personalidad externa, lo que mostramos al mundo y no tanto lo que somos en esencia. Entonces, con esto marcado, vamos primero a poder leer qué es el sol en la astrología, qué es la luna en la astrología y qué es el ascendente en la astrología. Y ver en qué signo tenemos cada uno de ellos. En la aplicación que, en la página que os dejo, cuando calculáis la carta natal, os dejo una captura de pantalla. Abajo ya te aparece escrito sol, luna y ascendente y cada uno de los signos. Entonces, podéis empezar leyendo, buscando ya sea en los libros o en internet, qué significa, qué representa el sol en tal signo, la luna en tal signo y el ascendente en tal signo. Y ver qué patrones corresponden con vosotros, si os sentís identificados, si no. Y bueno, vais ahí tomando contacto. Si nos quisiéramos meter a estudiar más en profundidad, lo siguiente que vamos a hacer es entender las energías de cada uno de los arquetipos. Una vez que entendemos los doce arquetipos, va a ser muy fácil, porque los planetas se relacionan con ellos, igual que las casas, una está asociada a cada signo. Por lo tanto, siempre es lo mismo. Digamos que es como cuando trabajamos con las deidades y aprendemos diferentes dioses de diferentes panteones y al final nos damos cuenta que es la misma energía con diferente nombre. Pues os pongo un ejemplo. La energía de Zeus, por ejemplo, en los griegos, ¿no? Pues sabemos que es la misma que la de Júpiter en los romanos y que se puede asociar más o menos a la de Thor en la parte nórdica o a la de Taranis en los celtas. Vamos a decir, el dios del rayo, ¿no? En diferentes culturas, misma simbología, pero diferente nombre. Pues en astrología ocurre lo mismo. Si entendemos los doce arquetipos, luego nos va a ser mucho más fácil entender los planetas y las casas. Así que ese sería el siguiente punto. Con un libro, aquí sí os recomiendo, aunque busquéis recursos web, pero os diría que os enfoquéis en los libros, que no busquéis tanto lo que pueda haber en internet, a menos que sean vídeos de astrólogos profesionales, pero si no, los libros son la mejor fuente. Os voy a dejar al final unas capturas de libros y os lo voy a dejar también enlazado en la descripción. Vamos a ver qué representa cada uno de ellos. Cada signo tiene su propia energía. Entonces vamos a ver que aparecen unas pequeñas descripciones, asociaciones de colores, por ejemplo, que es muy útil para recordar. Hacemos un ejemplo. Aries es el primer signo, ¿no? Entonces, lo primero que nos van a contar de Aries es que corresponde con el arquetipo del guerrero. Es el que lucha, el que abre camino, es el primero, el pionero. Tiene una energía muy dinámica, por eso suele estar asociado con personas que practican mucho deporte o que necesitan mucho movimiento. Tiene que ver con un toque de agresividad, de impulsividad, de impaciencia. Nos van a poner como diferentes rasgos. Un color que se le asocie, pues el rojo. ¿Cuál va a ser su planeta regente? Su planeta regente quiere decir a qué planeta está asociado. En el caso de Aries, si es el guerrero, por mitología, ¿cuál creéis que va a ser el que está asociado? Obviamente, el planeta de Marte. Marte era el dios de la guerra, ¿no? Pues ese es el regente de Aries. Luego vamos a ver, a lo mejor, alguna otra correspondencia, pues esos colores, y una pequeña tabla que siempre aparece en la que nos dice si es fijo, cardinal o mutable, que digamos que es la capacidad de adaptación al cambio, o cómo se enfrentan esos cambios, los cardinales, mucha energía, rápido arrancan, son los que inician. Si es fijo, pues tiende a ser estable, construye, tiene paciencia, pero a lo mejor lo de los cambios no lo lleva tan bien. Y mutable quiere decir que más o menos se mueve bien entre las dos energías y se adapta fácilmente al cambio. Por lo tanto, si estamos diciendo que Aries es pionero, que se mueve, que es el que arranca, obviamente va a ser cardinal. Y luego es fácil porque se van alternando. Lo siguiente que nos van a decir es si es una energía que tiende más a lo masculino o a lo femenino y si es a qué elemento está asociado. En el caso de Aries, pues el elemento fuego. Hay cuatro elementos y se van alternando. Esa es, digamos, la base con la que podéis empezar. Es muy interesante, muy bonito. Yo os recomiendo que no lo hagáis todo de golpe porque a lo mejor es muchísima información. Entonces a lo mejor podéis estar una semana con un signo o unos cuantos días con un signo. Leer en un libro sobre ello, buscar, ahí sí, podéis buscar en internet más información para ir asentando. Podéis ver algún reel o algún tiktok sobre parodia de ese signo para entender un poco el tópico del arquetipo. ¿Qué más? Podéis hacer una meditación con ese signo a ver qué os llega, que también es muy interesante. Y podéis tratar, una vez que tengáis clara cuál es la energía de Aries, intentad identificarla en las personas que os rodean, tanto sean de ese signo como no. Cuando alguien se está moviendo desde esa energía o cuando vemos una película, si podríamos identificar a alguien con patrón del signo de Aries. Lleva tiempo, pero es una manera de integrarlo bastante sencilla. Y así lo vamos a ir haciendo con todos los signos. Digamos que esto sería lo que yo os recomiendo para empezar. Creo que es algo muy sencillo y que resulta familiar y os da una base bastante grande para luego poder ir entendiendo todo lo que viene después. Y aquí cada persona necesitará su ritmo y cada persona lo adaptará un poco a su forma de estudio o su forma de práctica. Un trabajo muy bonito es darnos un año, pasar por toda la rueda del Zodíaco. Cada mes, más o menos, entre un mes y otro, ocupa un signo. Por ejemplo, el 23 de octubre entramos en Escorpio y vamos a estar en ese signo hasta el día 22 de noviembre. Son más o menos, pues eso, un mes. Entonces, durante ese mes podemos centrarnos en ese signo en concreto. Leer sobre él, meditar, ver en qué parte de la carta lo tenemos. Si ya estamos un poquito más avanzados, en qué casa está regida por ese signo y qué área de nuestra vida. Ah, pues mira, yo tengo Escorpio en la casa 10 que tiene que ver con el trabajo. Ay, pues qué patrones de Escorpio veo yo dentro de mi vocación o dentro del ámbito laboral. Entonces sería darnos un mes, o sea, perdón, un año para entender las 12 energías de una manera tranquila y poder integrarlas en nosotros. Una buena idea para hacernos un poco a los signos y profundizar en ellos es utilizar un oráculo, que ahora os voy a dejar por aquí un vídeo enseñándoos las cartas, utilizar un oráculo que sea de astrología. Porque cuando sacamos una carta, aunque no sepamos a lo mejor al principio qué significa o no tengamos muy clara la energía, en el momento en el que la leemos, ya estamos interiorizando el arquetipo. Es decir, ah, pues mira, hoy me ha salido la carta de Sagitario. Uy, vale, ¿qué energía tiene Sagitario? Me voy al librito y leo el mensaje que me da. Lo utilizo como oráculo, pero además estoy aprendiendo. Al utilizarlo de seguido, lo que vamos haciendo es memorizando de una manera también más sencilla. Como oráculo os recomiendo esto de aquí. Y puede haber otros, hay algunos más. Pero bueno, este es el que a mí más me ha gustado hasta ahora. Os voy a enseñar las cartas para que veáis cómo son. Y bueno, es verdad que los que me seguís por Instagram, pues ya las habéis visto alguna vez. Así que bueno, os dejo aquí una pasada rápida de las cartas para que os hagáis una idea de cómo es por dentro. Viene con su librito, como os decía, como todos los oráculos, en el que os explica un poco el mensaje que da cada uno de ellos. Y os puede servir, ya no tanto por mirar el libro, sino por iros al otro libro cuando os salga una carta. Este es el reverso, que es precioso. Y bueno, pues planetas os pone abajo una palabra clave y el símbolo al que está asociado, que es muy importante ir aprendiéndolo. Os vienen también las casas, los signos, los planetas y luego algunos aspectos. Pero bueno, esos todavía quizá sea pronto, a menos que ya conozcáis un poco más de astrología. Entonces os va a venir genial. Pero si estáis empezando de cero, a ver si sale alguno y os lo enseño, simplemente es quitarlos y ya está. Por ejemplo, esto de aquí, que luego ya tiene que ver con trabajo de astrología, yo lo que haría sería, si estoy empezando y estos conceptos no los tengo todavía claros, los quito, los dejo a un lado y cuando ya quiera añadirlos, pues los tengo. Estos, por ejemplo, cuando un planeta está enfrentado a otro dentro de la carta, pues al principio no vais a trabajar con cómo se relacionan los planetas entre ellos, simplemente esto se quita y ya está. Y bueno, pues así son todas las cartas. A mí me parecen súper bonitas y creo que están genial para ir aprendiendo. Y como último consejo, si os gusta la mitología, os diría que os escuchéis algún podcast o algún vídeo, leáis sobre la mitología que hay detrás de la constelación. Si, por ejemplo, estáis estudiando a Libra, yo me miraría qué historia hay detrás de la constelación de Libra, del arquetipo de la balanza, y si sabéis cuál es su planeta regente, a cuál está asociado, que en todos los libros se lo va a marcar, por ejemplo, Libra está asociado a Venus, pues me voy a leer un poco sobre la diosa Venus, la diosa Afrodita, para ver mejor cuál es la idea e integrarlo desde diferentes puntos de vista. Si queréis tomar un poco de contacto también en Spotify, en el podcast, cuando empieza un mes, os estoy subiendo un pequeño podcast sobre las energías que va a haber en el mes en base al signo en el que está la luna. Entonces, simplemente por oído, os puede venir bien también para ir identificando y poder trabajar durante ese mes lunar, pues la energía que se activa según el signo, que seguro que también os es de ayuda. Por último, solo me queda deciros antes de dejaros con el apartado de libros que me encantaría que me contarais en comentarios. Primero, si os interesa la astrología y os gustaría que os hable un poquito más de ella o hagamos algún vídeo más relacionado con esto, porque si es así, pues bueno, puedo preparar algo cada cierto tiempo. Y por otro lado, me gustaría que me dejarais también, si sabéis vuestro signo solar, vuestro signo lunar, y si ya sabéis el ascendente, perfecto. Para ver cuántos coincidís en lo mismo o cuántos tenéis esos signos en común. Así que, bueno, yo os dejo los míos. Mi signo solar es Aries, mi signo lunar es Libra, y mi ascendente es Escorpio. Así que, bueno, espero los vuestros. Bueno, si estáis empezando de 0, 0, 0 y no vais a tener ayuda, no lo vais a hacer con ningún profesor ni nada, este es el libro que os recomiendo. ¿Por qué? Porque viene muy sencillo explicado, con mucha ilustración, entonces, bueno, es fácil entenderlo. Os quiero enseñar un poco el índice para que veáis todo lo que trae. Bueno, trae una pequeña introducción, pero bueno, esto es lo que luego nos interesa, aunque es muy interesante. Aquí vemos los signos, uno por uno, y ahora os voy a enseñar qué forma de explicarlo tiene. Luego nos explica cada planeta, y luego nos explica las casas. Entonces, es una forma muy fácil de entenderlo, porque viene como tipo esquema, y luego si ya se mete en la carta natal, bueno, ya empieza a avanzar temario. Pero digamos que esa parte sería la que os interesaría. Entonces, aquí, por ejemplo, para que veáis cómo viene puesto, esta es la página que le dedica al signo. Obviamente, luego tendréis que profundizar, porque esto se queda muy corto, pero para entender los arquetipos, está perfecto. Entonces, te viene una pequeña introducción, te dice cuál es su símbolo, lo que hablábamos de cardenal fijo mutable, el elemento, el planeta regente, que es el que estaba asociado, las partes del cuerpo a las que están asociadas, que eso al principio no os interesa, pero luego tiene mucha chicha también. ¿Qué pasa si tienes tu sol en cáncer? Es decir, si eres cáncer. Otros planetas... Bueno, aquí os iríais saltando lo que no os interese, y esto es lo que más interesante me parece. Os viene un poco como los arquetipos, pues representa el hogar y la familia, la seguridad, el arquetipo materno, la intuición... Entonces, bueno, viene así un poquito la parte cuando no está bien aspectado, es decir, la parte un poco más negativa. Es muy fácil de entender el arquetipo con esto. Entonces, bueno, os va haciendo así los 12 signos, y luego de la misma forma explica los planetas. Y de aquí tiene una cosa muy interesante para hacer toma de contacto, y es que, bueno, te explica de la misma forma qué representa el planeta, y luego el sol en tu carta. ¿Qué pasa si tienes el sol en Aries, en Tauron, en Géminis? Entonces, con la carta natal, es muy fácil tenerla al lado y ver cada planeta en qué signo cae, y un pequeño tinte, un matiz de qué significa. Es una forma muy fácil de ir interiorizando los planetas y de, bueno, ir viendo también un poco de nuestra carta. Entonces, aquí te cuenta un poco lo que representa. Aquí veis que pone palabras clave. Yo creo que está muy completo, lo va haciendo así con todos los planetas. Y luego hace lo mismo, yo creo, con las casas. A ver, para que lo veáis. La casa, pues, primera casa. ¿Qué representa la primera casa? Y luego, si tienes algún planeta dentro de esa casa, ¿vale? Ahora parece un poco difícil, a lo mejor, si no estáis acostumbrados al lenguaje, pero una vez que cojáis los primeros puntos, vais a ver que se entiende muy fácil. Y cada casa, ¿en qué signo cae? De hecho, creo que, mirad, os hace aquí una introducción de qué son las casas en la astrología, qué son los planetas en la astrología, o sea que os pone contexto, ¿vale? Así que, bueno, este yo creo que es un súper recomendado para empezar por la facilidad de cómo viene explicado, los dibujos y, bueno, las palabras clave que ayudan mucho. Y ahora sí, me despido hasta el próximo vídeo y hasta entonces, que felices nos encontremos, que felices nos despidamos y que felices nos volvamos a encontrar.